como están y bueno pues sean bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno pues nuevamente un ensamble aquí con una gtx 10 53 gb 16 gb de memoria ram sniper x de gskill una fuente de poder si sonic de 500 watts 80 plus bronce un tera de disco duro un ryzen 5 2600 y una motherboard de 450 m ds 3 h de la marca gigabyte ok pues bueno vamos a ver este ensamble está pensado para una persona que quiere trabajar con la suite de adobe en este sentido pues el ryzen 5 2600 cumple la función perfectamente de otorgarnos el poder con sus 8 perdón sus 6 núcleos y sus 12 3 y bueno pues ahora sí que se optó por un b 450 porque realmente la diferencia para trabajar algo así entre lo que es x 370 x 470 no es mucho realmente y bueno también se optó por este 2600 en lugar de un 2600 x porque no se piensa trabajar el overclock ok el presupuesto que dio la persona pues fue algo digamos limitado entre comillas porque también buscaba un monitor ok entonces tuvimos que economizar en algunas cuestiones por ahí obviamente yo hubiera estado pensando en una 1060 más o menos bueno una rx 580 hubiera sido lo óptimo que yo hubiera trabajado para lo que es la suite de adobe sin embargo esta 1050 de 3 gigas funciona bastante bien en este caso unas sniper x de 3000 megahertz son se supone son sólo certificadas para intel sin embargo pues yo dejo corriendo varias pruebas de memoria entre ellas pues el de la idea 64 durante varias horas para probar la estabilidad del perfil xmp y éstas tienen son cl16 entonces las frecuencias son bastante perdón las latencias son bastante aceptables en este caso para la frecuencia que son los 3000 megahertz ok tenemos un gabinete aircool jamás he utilizado uno de estos gabinetes está muy bonito por el precio no es digamos la gran cosa cuenta con un ventilador trasero que no es led ni nada sin embargo el gabinete es rgb y además tiene cristal templado creo yo que pues está completo tiene varias ranuras de expansión tiene ahí para que veas su fuente de poder tiene usb 3.0 tiene lector de tarjetas tiene para que pongas dos ventiladores en la parte frontal y uno en la parte superior entonces creo que dentro de todo está bastante bien en esta gabinete cumple con algunas funciones bastante bien y bueno pues sobre todo por el precio no que hablamos de unos 900 pesos aproximadamente 850 entonces está súper bien la fuente de poder es una si sonic s3 de 500 watts este ensamble anda consumiendo por ahí de los 250 300 watts entonces la fuente tiene un poquito de sobra incluso para que se le pudiera pensar en una 1060 ahora sí que la fuente podríamos optar también por alguna vga alguna corsair sin embargo si son y que es de lo mejor del mercado para fuentes de poder entonces eso eso sí si van a si van a poner una fuente de poder que sea si sonic de preferencia porque están bastante bien posicionadas yo creo que son de las mejores y no es que la mejor marca en cuanto fuentes de poder ok esta vez 450 donde estamos montando el 2600 es una motherboard micro atx no están no es de las más pequeñas pero tampoco es el atx completo tenemos dos ranuras pci express por 16 en este caso vamos a ocupar una para la tarjeta y la persona que me encargó este ensamble necesita una tarjeta de reina alámbrica entonces la vamos a poner en el segundo slot sin embargo la tarjeta no ocupa digamos el puerto completo entonces la tarjeta no entra en el modo x8 que bueno de cualquier forma de la diferencia de rendimiento es bastante poca ok y bueno otra de las opciones digamos importantes es que esta motherboard ya cuenta con un puerto m.2 por lo que la persona que pues decidió hacer bueno que armar esta computadora puede en un futuro comprar un este un ssd en un m2 en bien y que ya están bastante accesibles están muy baratos y ya podemos ponerle pues esta unidad en lugar en lugar de poner otro sata un disco duro bueno un disco duro sata o un ssd sata podemos poner este m2 que son más rápidos y bueno pues no necesitas más cables ok la motherboard igual tiene expansión para otros 16 llegas de ram como les digo como trabaja con la suite de adobe es algo que si podemos tomar en cuenta no otros 16 llegas de ram para futuro puedes pensar en una expansión ok lo malo de la de la motherboard es que solamente tiene para un solo el control de ventiladores sólo tiene un control de ventiladores entonces si quisiera agregar tres ventiladores más los dos frontales y el superior tendría que comprar un splitter para lo que son los ventiladores que bueno realmente no son muy caros y igual creo yo que para lo que va a trabajar con el ventilador stock y con este ventilador que va a sacar el aire es más que suficiente de las desventajas entre comillas que diría yo de este gabinete es que no se pueden volver a poner los brackets de los puertos de expansión pero pues creo que no se pierde mucho no esta gtx 10 50 de 3 gigas es la versión low profile es una versión que está bastante económica salió bastante bien las frecuencias no son tan bajas y pues como no requiere alimentación extra entonces las temperaturas están bastante aceptables realmente no consume mucho y por lo tanto pues no genera mucho calor entonces para el uso que le va a dar que seguramente serán visualizaciones en los vídeos o para el caso de los créditos o photoshop pues realmente está bastante bien no este gabinete cuenta con dos digamos dos ranuras para poner discos duros en este caso de 3.5 y debajo de los discos duros en esa misma en ese mismo bracket se pueden poner dos ss de la misma manera puedes poner dos ss en la parte trasera donde van a ver ahorita un poco del manejo de cables la verdad es que a pesar de que no hay mucho espacio en la parte trasera entre lo que es pues el cableado y la tapa es un poco sencillo hacer el manejo de cables no me quedó pues creo yo bastante decente si tuve un poquito de complicaciones a la hora de poder acomodar pues digamos los cables y que entrar a la parte de atrás porque les digo no hay mucho espacio entonces hay que aplastarlos bastante bien para que esto quede de manera correcta y bueno pues ya no nos queda mucho del ensamble gente más que pues informarles más o menos el precio de este ensamble al día pues de hoy de la salida del vídeo fue de aproximadamente unos 12 mil pesos 13 mil pesos aprox más menos o sea háganle cuentas ahí este una prox de ok entonces para lo que va a trabajar pues le queda bastante bien es otro de los ensambles digamos que ya tenemos aquí en el canal obviamente fue gracias a que uno de los primeros que carme aquí con un y cinco pues hablo de mí y pues gracias a eso pude armar este esta pc ok entonces bueno gente espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like compartirlo con sus amigos y bueno pues dejar aquí en los comentarios si les gustó o no esta pc ok entonces bueno gente pues yo aquí me despido nos vemos la próxima y bye a todos y